La vaina y la piedra La vaina y la piedra La vaina y la piedra El mar que pasó Lagunas y arena El viento y la voz La vaina y la piedra El mar que pasó Lagunas y arena El viento y la voz De noche cazan leyendas Prendiendo la vela Del viejo alcantar Ellos que escuchan al sol Persiguen el cauce Que el agua dejó La vaina y la piedra El mar que pasó Lagunas y arena El viento y la voz La vaina y la piedra El mar que pasó Lagunas y arena El viento y la voz La tierra Sus golosinas Esconde, traviesa Las deben rastrear El cielo El cielo El cielo Les da el color Y entre las estrellas Están sus cuentos La vaina y la piedra El mar que pasó Lagunas y arena El viento y la voz La vaina y la piedra El mar que pasó Lagunas y arena El viento y la voz 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 El viento y la voz Lagunas y arena de arena, el viento y la voz.